Música Música Baile la prince enano Que guitarras dearme Ya viene Orísmica Internacional Cuenta la gente de un pueblo Cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero Seguimos reviviendo la buena música Es la guitarra Es el pescador Que jamás regresará Y se juraron amor A la oportunidad Ella se llama Coral Y encierra un gran misterio Por las tardes de empezar A la iglesia en la que el pueblo Suave, suave, suave Seguimos travoseando con el talento De el lleno para mi compañero La gente de un pueblo Cuando la venda de la madera Siempre con mi ñamba, ñamba Que tuvo un amor sincero Que se perdió en el mar Es la novia del pescador Que amarré con la ventura San Matín se echaron la voz Hasta la eternidad Los banditos que salgan Se llama Santa Clarita la bella Y encierra un gran misterio Y en la familia de Jumboe Esta vez va a rezar Y encierra un gran misterio 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 Que lloren Que lloren Que lloren Que lloren las guitarras El Partido Análisis Internacional Tonini Impala Y su compadre Irán la voz Allá en Irán Allá nos vemos Ahora Esa voz Qué sentimiento Qué sabor Cómo me gustan Esas guitarritas Don Quiali Don Anzins La única Esa noche Los nunca me veré Ese juicio Toda la familia Sánchez A Catechupia Presente La nueva generación Para Dulce Juárez La pequeñita Yareli Siempre con el Cuacuac Guacuac Guitarra Sentimiento Y sabor Toda la banda de antaño San Matín Soquiapa Sarrusgo Para Ghibli Para Venturitas Siempre con el Llampa Llampa Duro San Matín Soquiapa Y los de Coronango Cuéntala Que hay en el Chorrusgo Junior Cuando Hay güey Tu doble Volviste a nacer Compadre Las últimas guitarras Es la novia Del pescador Es la noche Para su herido Sonidos Los únicos originales Juanito Adictos y aferrados Al censo La gente de fantástico La gente se ha ido Bacando Gitarra Ella se llama Gitarra Ella se llama Ándale Mami Suave 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 Cuenta la gente Del pueblo Cuando la ven pasar Ya viene Que tuvo una Felicia internacional Gracias A todos Estapte Kiko Es la noche Gracias A toda la banda Me regresará Se curaron Hasta la eternidad Ella se llama Coral Así se llama Y encierra un gran Vámonos Hasta resbarres A la iglesia De aquel pueblo Sabroso Sabroso Ella se llama Espala Ándale Juanito Todo gratis Sonido Arsenal Ya los vamos Ya viene Olímpica internacional Juanito Todo totalmente gratis Todos invitados Sonido Arsenal Los Tepos Sonido Fantas Toda la producción 124 19 de agosto Todos invitados Los Apóstoles Sin Vista Qué guitarra Qué sentimiento Qué sabor 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 Y amor A llegar Están diseñados Todos mecánicos Ahí la 4 de octubre Sonido Juanito Maventos Voy Todo gratis Todo confirmado Juanito Juanito ¿Cómo te dijeron Que abuelito? Un saludo Juanito Con el famosísimo Directamente Ahí en Cocoyuta Todos Los Cercos Siempre Con el grito De guerra Llampa Llampa Y se juraron Amor Hasta la eternidad Y así llamas moral Y encierra un gran misterio Por las tardes va a rezar A la iglesia en la que el pueblo Todo el barrio loco muy loco Maldito Choco Rocco Tureños Trece Pato Infiernos Coño Peñito Chicho Yambao Charmín Chiquilí Van a ParMAX Chicos Yendo Jango Yendo Jango Yendo Jango V Var Gracias A Sergio Lula Gracias a Luis de Bueno y yo ¿Me hago el amor de nuestro santo patrones? Chiquilí V Var Que bonito tema Con la música La música de verdad Música Yambil ¡Gracias!